Bueno, y aquí ya no voy a decir nada. Aquí ya es cuando voy a conocer de verdad a tu único paraguayo. Si, cierro. Hoy va a ser el día que hemos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que habrá para tu lado. Es el momento en el que tengo lo que sigue. Resumiendo con pilas, tengo de silencio. Te juro que a nadie va a decir que tenemos el rey por el mundo entero. Por eso esperar con la claridad empapada que llegarás con rosas, rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es mi foto o soy así. No me parece mentira que se escape en mi vida. Imaginando que vienes a pasarte por allí. Donde nos vienes para tarde como siempre. La esperanza es que no quita así. Escapando la noche de un mostezo de sol, me pediste que te diera un beso. ¡Suscríbete! Bien, por eso era mi amor y que te cuesta cañar con uno de esos. Pasaron tres veces y me dijiste a Dios, un placer por vivir en esta vida. Ahí me quedé, como en el corazón, y en la otra vez tú, si es que tú entendías Horas esperadas, con la carita empapada, que llenadas con rosas, con mil rosas, para mí Porque ya sabes que me importan esas cosas, que no importa si es que todo soy así Sántate parte, mentira, que se escape mi vida, imaginando que vienes a pasarte por aquí Donde nos quedes para la tarde, como siempre, esperando a ti que te quita así Y estoy en tiempo a pensar, que la muerte va a estar tan solo el primero, es que me va a ser estrecha Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba, con la carita empapada, que llenadas con rosas, con mil rosas, para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es que todo soy así No sé parte de un día, que se escape mi vida, imaginando que vienes a pasarte por aquí Por eso esperaba, con la carita empapada, que llenadas con rosas, con mil rosas, para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es que todo soy así Y aunque parecen mentiras, que se escape mi vida, imaginando que vienes a pasarte por aquí Donde nos vienes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que te quita así